Gracias a mi hija, cuando me he estado en el tramo, yo ya era mi abuelita, el pueblo abrazado. Con ella, a mi hijita, de los de los mirados, que a la gente huye, huye de su lado. Maradita, mi hija, mi hija, la encusemos de su hijo. El dolor sucedió, el gran gusto de Dios. La perontera, entreguida, a su abril a nadie.